Los grafiteros atacan de nuevo, esta vez han vandalizado un tren en la estación de cercanías de Alcobendas. Ha ocurrido a primera hora de la mañana y ha hecho esperar durante muchos minutos a los viajeros en plena hora punta. Roberto Gómez. El asalto se ha producido a las 6 y 18 de la mañana en el primer tren que salía de esta cabecera de la C4 que une Alcobendas con Parla. Los viajeros han tenido que ser desalojados mientras los grafiteros vandalizaban el tren y han tenido que esperar al siguiente convoy que salía un cuarto de hora después. Ahora la Policía Nacional va a analizar las cámaras de seguridad para tratar de dar con los grafiteros y mientras Renfe dice que este tipo de vandalismo no solo causa retrasos y molestias a los viajeros, también cuesta mucho dinero. Cada año se gastan más de 25 millones de euros a consecuencia de los grafitis. El vandalismo a primera hora duele más. La de la punta de Marta hace polvo. Trasaca todo el mundo. Esta vez los grafiteros han actuado en la estación de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Se han dejado el tren pintado de arriba abajo. Pasajeros se han tenido que bajar y esperar al tren de las 6 y media. Yo cojo el transporte para ir a trabajar y como me pilla a mí en hora punta, me fastidiaría muchísimo la verdad. ¡Vamos! A Renfe los grafitis les salen muy caros. 69.000 euros al día, 25 millones al año. En 2022 los grafiteros se colaron más de 3.500 veces en sus instalaciones. La mayoría de los actos vandálicos son en nuestra comunidad. Tampoco se libra el metro, con peligro para los viajeros incluido. El método del palancazo consiste en tirar del freno de emergencia. Que lo hagan en su casa y que luego vean todo. El año pasado se detuvo a más de 150 personas por vandalizar los cercanías españoles. Gracias. 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 Gracias.